No podemos aprovecharnos de nuestra condición religiosa y de la bondad de nuestro pueblo para ser servidos y obtener beneficios materiales. En el discipulado a veces nos solemos apropiar de nuestro proceso, pero también caemos al momento de pasar por encima de la persona y valernos de nuestra fuerza, de nuestros medios, de nuestro cargo, para poder así obtener lo que queremos. Eso no significa un proceso de discipulado cristiano. Significa dejarnos, despojarnos de ese cargo que tengamos, político, social, administrativo, pastoral, como se llame, pero que sea un cambio al otro, apertura al otro y que no sea un valerme de mi cargo para abrazar al otro y derribarlo. ¡Vive la misericordia!